Secretaria, Mabla, Auditorio y Medios de Comunicación, buen día. En tema vacunación, informar la finalización de la jornada la semana pasada, el día viernes, para la vacunación de niños de 12 a 14 años en la ciudad de Puebla y en el área conurbada. Informar que aplicamos 91,900 vacunas, lo que correspondió al 81% de la población blanco. El día de hoy estaremos reunidos en el Plan Nacional Correcaminos Capítulo Puebla, junto con la Secretaría de Educación Pública, para continuar con la vacunación de este grupo etario. Ya en tema COVID tenemos hasta el momento.